Un lindo paseo por crucero. Escrito por María Camila Pineda. En la madrugada del día lunes me fui en un crucero. Me puse mi sombrero y mi blusa rosada. Mi padre tenía una brújula. Paseamos mucho, comimos crispetas y en el barco había una biblioteca, donde tenían una gran cantidad de libros y un blog, que hablaba de animales muy hermosos como las cabras, dromedarios, dragones y hasta de una lombriz rosada. También cantamos con un micrófono, la verdad, la pasamos súper rico. En el zoológico, por Alba Marina Pino. De paseo con mi padre, visité el zoológico y vi de cerca cabras, cocodrilos, llamas, zorros, loros, osos y muchos más animales. Además compartí unas ricas crispetas con chocolate y leche. Ya en casa, después de secarme la lluvia, leí un hermoso libro de dragones y dromedarios que había prestado de la biblioteca. Bueno, mis queridos estudiantes, ya vimos los dos videos, espero que los hayan disfrutado. Ahora vamos a aprovechar estos videos para practicar un poco. Entonces los invito a que hagan el ejercicio. Gracias. 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 Gracias.